El Ejecutivo Estatal entregó reconocimientos a 72 jóvenes de entre 18 y 29 años provenientes de distintos municipios de la entidad, quienes participaron en el séptimo Parlamento Juvenil, organizado por el Congreso del Estado en coordinación con la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte. El mandatario reconoció la aportación de ideas y principalmente el interés de la juventud chiapaneca para fortalecer la democracia a través de iniciativas o reformas de ley. Asimismo, expresó su satisfacción al conocer la inclinación que desde ahora manifiestan las y los jóvenes por el servicio público, exhortándolos para tener metas, objetivos claros y a que trabajen para alcanzarlos. En su participación, la presidenta del séptimo Parlamento Juvenil, Islen Morán Gordillo, agradeció al gobernador de Chiapas y a la 66ª legislatura del Congreso del Estado por la oportunidad de ser diputadas y diputados por un día. Cabe señalar que en este año se recibieron 172 propuestas, el doble que en años anteriores, sobre temas como trabajo, previsión social, derechos humanos, equidad de género, atención a grupos vulnerables, comunidades indígenas, ciencia y tecnología, ecología, cambio climático, juventud y deportes. 10 noticias.